Recién decía el asesor, un lío de la interna de Cambiemos, creo, que mencionaba el asesor que había uno de los candidatos que se había quedado prácticamente sin argumento con el tema famoso de las fotos y de la fiesta de Olivos. Bueno, y mirándolo bien me parece que algo de razón tiene el asesor en este sentido de que si bien las dos fiestas no son iguales ni las personas han sido iguales, me refiero a la del presidente Fernández y a la de Lilita Carrió, la pena le cabe a los dos en el sentido de que eran dos fiestas o fueron dos fiestas hechas en periodo de prohibición o dos reuniones en periodo de prohibición. Una es esta, que es el cumpleaños de Lilita Carrió, y la otra es la que se conoció masivamente con la fiesta del cumpleaños de la esposa del presidente actual de la Nación. En las dos fiestas hay una violación al decreto, eso está claro. El tema es por qué Lilita no sale a pedir perdón, también a disculparse y creo que esto le quita autoridad moral a la oposición para criticar al presidente porque allí asistieron también violando la norma un montón de dirigentes que hoy critican al presidente. Pero fíjense cómo son las cosas de la política, ¿no? Lilita Carrió, bueno, de alguna manera argumentó que todos fueron 70 más o menos, pero que todos fueron hisopados. Bueno, pero lo que estaban prohibidas eran las fiestas, las reuniones. El privilegio de la política le da la posibilidad de invitar a personajes hisopados, que seguramente los hisopados los hemos pagado nosotros porque han ido a los puestos públicos a hisoparse, ninguno ha ido a un laboratorio a pagarse el propio. Es muy probable que así sea. La verdad que da un poco de bronca, todo da un poco de bronca, porque las violaciones a la norma vienen de donde vienen. Lilita Carrió, si bien no es presidente de la Nación, es uno de los referentes más importantes, o al menos así se autoproclama ella, de la oposición. Desde donde vinieron las críticas más duras, el pedido, en algunos casos, el pedido de juicio político, etcétera, etcétera, para el presidente. Bueno, digo que ahí hay un argumento moral que se le cae un poco a la oposición y sobre todo a los que han estado allí participando de ese encuentro. La otra, la defensa a la que también acude el presidente de la Nación, es también insostenible desde el punto de vista moral decir que, bueno, el decreto, el decreto no se puede aplicar en mi caso porque no hubo contagiados. Pero es que la prohibición no era para que se contagien. La prohibición eran las reuniones, para evitar los contagios. No había que tener reuniones. Porque si no, claro, bueno, es una especie de lotería. Yo hago la fiesta, si no se contagia a nadie, no violo la ley. Y si se contagian, violo la ley. Bueno, ese es un infantilismo del propio presidente que ya debiera haber asumido que se equivocó, pasar la hoja y seguir y se terminó, ya está. Pero nos siguen agregando cosas como si nosotros fuéramos estúpidos. Verdaderamente estúpidos. Con argumentos insostenibles. Porque si ese es el criterio, van a tener que levantar todas las sanciones habidas y por haber en el país porque va a ser improbable demostrar que en una fiesta determinada hubo algún contagiado. Improbable. Se imaginan ustedes buscar a ver en la fiesta que pasó acá, a ver si se contagió ahí, si no se contagió ahí, si el virus estaba en ese momento ahí o se contagió en la esquina. Se imaginan el festín que se van a hacer los abogados en los tribunales defendiendo los casos. A ver, ¿quién lo vio al virus que estaba en el lugar donde se... Claro, es imposible. Es una cuestión muy infantil tratarnos a nosotros, o tirarnos a nosotros ese tipo de argumentos. Son argumentos muy pobres. Pero el problema más grave de todos es que todas estas fiestas se hacen por el privilegio que les otorga la política a estos tipos. Vaya a saber unos, esto es lo que se conoce, cómo han festejado las navidades. Esta estuvo muy cerca de las navidades, creo. Cómo han festejado las navidades, nuestra casta política. Seguramente de esta manera. Y seguramente accediendo a los hisopados y todo, cosa que el común de la gente no podía hacer en aquella época. Porque no estaban tantos puestos disponibles, no había tantos reactivos. Seguramente para ellos sí. Y nosotros, bueno, tratando de estar con el núcleo chiquito, una tristeza, cuatro, cinco, brindando, en la noche de Navidad y Año Nuevo, y estos tipos haciendo fiestas. Eso es lo que da bronca. Eso es lo que le quita densidad moral a nuestra dirigencia política. Ellos son los que están pudriendo a la política desde adentro, con esta locura de conservar el poder a como sea. Y vale todo. Los muchachos de Juntos, incluido el presidente, que me gustaría que me muestre una foto, el ex presidente Macri, que me muestre una foto de cómo pasó su Navidad y su Año Nuevo. Me encantaría ver cómo lo ha pasado. No creo que haya estado solo él y su esposa sentadito, solo mirando el lago en Villa Langostura. No creo. Me gustaría ver cómo han pasado las Navidades y el Año Nuevo, y cuántas fiestas habrá habido. Y acá, cuántos hay, cuántos tipos penalizados. Nosotros nos hemos cansado de mostrar acá las festicholas. Bueno, una de las más conocidas, que se hizo famosa, la de Damián Córdoba, que ahí hay un montón de imputados. ¿Y cómo lo van a sostener ahora si el presidente dice que como no hubo contagiados? Y bueno, ¿cuál? La de Villa Huarcalde. Las de los casamientos en Potrero de Garay. Claro, ¿cómo van a demostrar ahora que ahí hubo o no hubo contagiados? Es imposible. Imagínese usted, yo quiero que usted entienda este argumento del presidente insostenible. ¿Cómo vamos a hacer para demostrar que en una fiesta hubo un contagiado? Imposible, porque el tipo que se contagió te va a decir, no, no, yo lo que pasa es que me lo agarré a los 50 metros, no, yo me crucé justo con un tipo que después me enteré que... Bueno, van a ser 500.000 argumentos para saber. Lo que estaban prohibidos eran las reuniones para evitar el contagio. Para evitarlo. Entonces no hay reuniones para nadie. Bueno, eso es lo que ahora todo el mundo está argumentando. Esto va a terminar con una cola en tribunales apelando al decreto de necesidad y urgencia, a su inconstitucionalidad y a su falta de argumentos propiciada por el propio presidente. Y aquí no ha pasado nada. Entonces hubo contagios masivos, joda por todos lados, salieron los inspectores, pusieron multas, hubo momentos de locura y acá no va a pasar nada porque no se pueden justificar o demostrar que en esas fiestas o reuniones hubo contagio. Una verdadera locura. Una locura. Todo es una locura en nuestro país. Por eso nos cuesta salir, por eso cuesta salir para adelante. Todo cuesta el doble porque en vez de hacer las cosas como personas adultas, se hacen cosas infantiles como las que vemos detrás mío. Bueno, señores, 9 con 54 minutos.